17 horas con 30 minutos, estamos en la pista Atletismo del Lago. Estamos en el Parque Costanera Río Quinto, para nosotros los más grandes, el lago, como le decíamos antes. Y estamos con integrantes de aquí, de Pista y Campo, porque bueno, Mario, te pido que vengas por favor. Mario Quiroga, él es el entrenador que realmente siempre nos da muchas satisfacciones respecto a lo que es el atletismo a nivel nacional. Y los representantes de Villa Merced, más precisamente en el caso de Mar del Plata, que estuvieron compitiendo este fin de semana. Contanos Mario, ¿de qué se trata? ¿Cómo estás? Me tengo muy alto porque son tus competidores. Buenas tardes, un gusto recibirte. Y bueno, estamos recién llegados de Mar del Plata, después de participar en la Copa Nacional de Clubes para chicos menores de 16 años. O sea, chicos de 13, 14, 15 años, que se dieron cita este fin de semana en esa ciudad turística. Y muy bien, muy bien, con un marco impresionante de atletas, casi 500 atletas de 75 clubes de todo el país. Y Mercedes Pistecampo estuvo allí presente, siendo el único club de la provincia de San Luis que aportó dos atletas. Y los resultados han sido excelentes. Pero me gustaría que te cuenten los protagonistas. ¿Los presentás? Sí, a mi derecha está Mauricio Rizzati Insegna, que participó en tres pruebas. En la prueba de 200 metros llanos, en salto en largo. Y en el día de ayer, en la prueba de 295 metros con vallas. Y más a la derecha, el más alto, que es Ramiro Domínguez Bachei, que participó en dos pruebas. Él es lanzador y participó en el lanzamiento de bala el día sábado y lanzamiento de disco en el día de ayer, domingo. Bueno, mientras vos buscas la bandera, Mario, para los chicos los vamos a entrevistar. Son muy altos. ¿Cuántos medís vos? Un 80. ¿Cuántos años tenés? Trece. Trece años, un 80. Y te falta todavía el gran estirón, digamos. Sí, y en este año voy a cumplir igual 14 a fin de año, pero... Bueno, ¿y cómo fue esta experiencia en Mar del Plata? Contanos. Y para mí fue bastante entretenida, divertida y esperada. Y la verdad lo que puedo decir es que, primero, sobre la gran enseñanza que nos ha dado el profe y el compañerísimo de todo acá, ¿no? Bueno, gracias a eso hemos podido llegar a una meta muy grande, que sería ir a una copa de clubes nacionales. ¿Estás contento? Muy contento. ¿Qué te costó más de todos los entrenamientos fuertes que tuvieron acá? Y velocidad, pero por parte ya de cada uno. Yo, primero, bueno, soy en el hacha, pero correr y estirarme puedo, así que algo es algo. Bueno, felicitaciones por todo esto. ¿A quién le dedicas este triunfo? Y mi familia, al profe, a compañeros, gente, amigos, mucha gente conocida. Y bueno. ¿Y ahora cuál es tu objetivo a cumplir? Vamos por más que queda ahora en el año. ¿Dónde piensan viajar a competir? Y mi objetivo es llegar en algún momento a ser algún atleta sobrevalorado, en algún momento lejano, obviamente, pero depende ya del entrenamiento que nos da el profe y el que recibamos, obviamente. Qué bueno. Bueno, la verdad que me encantó entrevistarlo. El profe justo se fue al momento que hablaron también de él, pues tiene tantos valores. El profe es increíble. Contanos cómo fue tu experiencia. Primero, ¿cuánto me dices y cuántos años tienes? Vivo 1'92 y tengo 15 años. Le falta el estirón, digamos. Sí. Bueno, ¿y cómo fue esta competencia en Mar del Plata? Primero te queremos decir felicitaciones por esto. ¿Y cómo fue el entrenamiento para llegar a esto? ¿Y a quién le dedicas el triunfo? Se lo dedico a Mario, que pasó un momento muy difícil hace poco tiempo, a mi familia. Y el entrenamiento fue duro, más que nada en disco, porque no es mi fuerte. Muchos entrenamientos difíciles por la técnica. Pero lo demás, bien, porque sé que el aval es mi fuerte. Y busqué cumplir lo que había prometido. ¿Cómo es el momento de la concentración en ese instante del lanzamiento? La mente blanco, muchos respiros profundos de mi parte, mucha observación de los otros atletas, y dar todo. Como dijo Mario, quebrarse los dedos para lanzar. Qué bueno, qué ternura. La verdad que tienen mucho futuro, chicos, porque me encanta entrevistarlos. Y bueno, ¿qué viene para este año? En el 2022, ¿qué tenés planeado? ¿Alguna competencia? ¿Cuál es tu agenda? Ahora en noviembre tenemos un torneo nacional, intentar ser bicampeón en bala, y en disco falta mucho, porque hay muy buenos lanzadores de disco, pero hay pocos en bala. Y los que eran buenos en mi categoría ya están en otra categoría mayor. Claro. Así que buscar el próximo nacional. El próximo nacional. Bueno, ¿y cómo son las horas de entrenamiento? Digamos que está bastante frío, estamos en un lugar donde estamos a una cuadra solamente del río Quinto, la temperatura ahora es bastante baja, yo no sé si estamos en 6 grados nada más, y sin embargo están acá a pleno entregando, ¿no? Sí, mucho frío algunas veces, pero hacemos la entrada en calor general y a no pensar en frío, el frío psicológico dicen, así que a lanzar. Están con todas las pilas puestas. Chicos, felicitaciones por esto. Bueno, gracias, gracias por venir. No, por favor, para mí es un honor hacer este tipo de nota y ustedes se lo merecen. Los quiero tomar con el tema de la bandera, se merecen esto y mucho más porque ustedes son los jóvenes deportistas, que es lo que necesitamos nosotros, la motivación, el incentivo para otros también que tienen que venir acá, tienen que venir a pista y campo, hacer deportes, qué mejor que dejar acá, acá se dejan las penas, acá se dejan las alegrías. Y aún no se concentra en correr, y en este caso lo que hicieron ustedes, que es realmente maravilloso. Felicitaciones por esto y vamos por más. Sí, decime. Un momento para invitar a toda la ciudad de Villa Merced porque el próximo sábado 11 de junio tenemos un torneo de, obviamente, atletismo acá en la pista, donde va a venir gente de San Guillermo, de Santa Fe, de la provincia de La Pampa, de la provincia de Córdoba. Y el torneo va a empezar a las 9 de la mañana del sábado 11 y se va a desarrollar durante todo el día hasta las 17 horas. ¿Necesitan inscribirse? ¿De qué manera? Las personas que estén interesadas en participar en este evento tienen que entrar en la página de Mercedes Pista y Campo y allí están todas las indicaciones para que puedan llegarse. Y aquel que no quiera correr y quiera venir a ver un lindo espectáculo y ver todos estos chicos en acción, también está invitado. Así que la cita es el sábado 11 de junio, acá en la pista del lago. Y gracias por venir. No, por favor. Chicos, los que están acá, ¿están todos? ¿Los aplaudimos? Mirá, ahí se van todos. ¿Los aplaudimos acá, los campeones? ¿Los aplaudimos? Porque acá el frío es psicológico, ¿eh? Acá estamos todos para entrenar, estamos todos contentos, ¿sí? Acá están todos los chicos que hacen deportes y, mirá, todo el futuro. Acá está el profe. Hola, Juan, ¿cómo va? Bueno, acá están todos los chicos. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Qué están practicando? Unos genios, ¿eh? Después les voy a sacar una buena foto, así que me van a esperar un ratito. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué están practicando en este momento que hay tantos chicos? Bueno, por este lado están los chicos haciendo lo que es lanzamiento de bala y por lo que es el lado de pista están haciendo todo lo que es un trabajo de velocidad. Bueno, ¿y cómo se vive? ¿Con este frío decían hacer deporte? Vamos. Acá, como me dijeron, los chicos decían, el frío es psicológico. ¿Cómo se manejan con eso? Porque estamos en una cuadra del río Quinto. Bueno, eso es lo que sabemos decir. Bueno, el frío es psicológico y está bueno que los chicos en esa edad, que lo puedan poner en prioridad y decir, me puedo quedar en mi casa, tomar una taza de chocolate caliente o venir a entrenar y ellos se hacen en el lugarcito sabiendo que está frío y hacen el esfuerzo y vienen a entrenar. Bueno, ¿a qué hora pueden venir? ¿En qué horarios tienen ustedes para recibir más atletas, más aquellos que quieren venir para el lado del deporte? Bueno, en lo que sería, por esta categoría, en la etapa de adolescentes, pueden venir martes, miércoles y jueves de 16.30 a 18 y los días sábados de 9.30 a 11 de la mañana. Bien. ¿Y en el caso tuyo, para venir a correr? También estamos de lunes a jueves, 16.30 horas y los sábados a la mañana y tenemos la escuelita que funciona los miércoles en el salón multiuso de la escuela normal a las 18 horas, con cuatro profes que están con los más pequeñitos, donde tenemos casi 100 pequeñitos, y los días sábados a las 10 de la mañana, aquí en la pista, que es el lugar natural del atletismo en la ciudad de Villa Mercedes. Así que aquellos que quieran llegarse, Mercedes Pisticampo es la institución que los va a acobijar y les va a brindar todas las posibilidades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Vane, como siempre. Gracias por habernos recibido. Gracias. No, por favor, gracias. Muchas gracias. No, por favor. Un aplauso, chicos. Mirá, acá están los campeones. Mirá, con la bandera. Es buenísimo. Me encanta venir a verlos. Muchas gracias. Chao, hasta el Végo. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad de Villa Mercedes y a pesar del frío, nos mantenemos siempre informados. Gracias.